Bueno chicos, esto es lo que tenéis que saber antes que termine el capítulo 2 y empiece el capítulo 3, todo lo que tenéis que saber al respecto Lo primero, tenéis que saber que vais a estar 3 días de una actividad vais a ver un agujerito negro Esto pasa en el capítulo 1 al capítulo 2 Tú encendías la play, te metes a los menús y lo absorbías y había un agujerito negro Tu play no se te ha roto Tu play no se te ha roto es el juego con una especie de lobby que crea en ellos universal en el que tú no puedes hacer nada Solo ves un agujero negro 3 días No te asustes ¿Qué puedes hacer en esos 3 días? Bueno, pues jugar a otro juego que mientras odie, pues digo Del sábado a lo mejor al martes dices Ostras, pues cojo y me pongo a, no sé, a jugar a un juego que dejo a medias O tal, ¿entendéis? Por ejemplo yo, de 4, el 7, a lo mejor me pongo a jugar a Fall Guys, a subir los niveles Y todo eso De la nueva temporada es Fall Guys, a probar los mapas, las cosas y todo eso Vamos con un juego de modo historia o todo eso ¿Me entendéis, no? Es decir, te tiras 3 días, jugando a otro videojuego y luego ya el 7 por la mañana Ya lanzan una actualización y ya puedes jugar ¿Qué te puedes encontrar en el capítulo 3? Un mapa con algunas ciudades que coinciden y todo eso Pero te lo encuentras Los niveles No se sabe A veces tienes que llevar a NeverZill y a lo mejor luego te meten desafíos extras Para conseguir estilos El tema del manejo de los niveles Eso puede variar dependiendo de cada temporada ¿Cuánto va a costar el pase? El pase va a costar 950 pavos De la... esto De los juegos 950 pavos Siempre va a ser 950 pavos A no ser que se pongan furracos Digo, se pongan burros Es decir, bueno Me imagino que te avisarían con antelación Es decir, ahora el pase va a costar mil y pico Porque imagínate que tengo persona aquí y de repente dices Eh, no, es que va a costar ahora el pase... 1300 Y dices, hostia, me tengo que meter 5 euros No debería haberme compras aquí ¿Entiendes? Pero... Eh... Tenéis que saber que es el nuevo mapa El pase es 950 pavos Eh... ¿Qué más podéis saber? Eh... Dicen que va a haber un mapa con agua Eh... Tres días de agujero negro Eso lo he dicho antes Va a haber zona con agua Tropicales Va a haber montañas muy, muy altas Eso dicen Eh... ¿Qué más podéis? Eh... Es que no sé qué más podéis decir O puedo decir Eh... Dicen que a lo mejor hay Spider-Man Coincide con la película de Spider-Man Eh... Y... Que tengamos a Spider-Man en el pase Me imagino que será nivel 100 Eh... También dicen que va a haber algo en el Matrix Eh... Va a haber algo de... El... Mandalorian De Star Wars Eh... Otra skin de esta de Star Wars Y tal Dicen posiblemente que tengamos una skin de Darth Vader Eh... Posiblemente Dicen Dicen No se sabe Eh... Pero eso Pero lo 100% que estoy seguro 3 días de inactividad Porque esto ya me lo sé yo Del capítulo 1 Al capítulo 2 Eh... Hubo 3 días de inactividad Y... Tal Están seguidos observando Un agujero negro Durante 3 días Yo recomiendo Que vayáis buscando un videojuego Eh... El mapa es nuevo Habrá mecánicas nuevas Por ejemplo En el anterior No podías nadar Eh... En el capítulo 1 No podías nadar O sea... Se quedaba el personaje como Que podías pasar por el agua Pero... Eh... Tal... Eh... Pero no podías nadar No había esa mecánica de nadar Porque antes Si tú tocabas el mar Morías Y te quedas con la gana De decir Bueno... Yo sin querer Tenía a alguien Por un barranco Y sin querer Me lo cargué Entonces Sé que Por eso Tal Eh... Pero Eh... La cosa es eso ¿Cómo llegaríamos al mapa? Las teorías que dicen 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 Que a lo mejor Nos metemos por los bunkers Esos famosos Que siempre dicen Eh... Métete por un bunker Y... Lo de los bunkers Esto es de Que apareció En la temporada Número 3 Creo Del capítulo 1 Eh... Dicen Que a lo mejor Nos meteremos ahí Y... Y ahí Con una especie De salas Eh... Donde Eh... ¿Os acordáis En el trailer De... Creo que era La temporada Número 6 Eh... En el que Jonesy Recluta A los Estos A los Mercenarios Y todo eso Y se tiene que meter Por un... Una máquina Se mete Por un tubo Aparece En otro lado Yo creo Que iremos ahí Eh... Nosotros A la máquina Esa Tendremos que ir Con todos Y de repente Eh... Aparecerá ahí Y... Tendremos En la actividad ¿Entiendes? Pero De haber Hay algo Chulo En el evento No se filtra Casi nada En el evento En mi teoría Y la que hice En donde va Y... Y todo eso Así que chicos A ver que nos de para El capítulo 3 Con nuevas mecánicas Eh... Que va a haber Deslizamiento Dicen Estilo color duty Que te podrás Deslizar por los suelos Si antes te toman balas Eh... Estando de pie Fíjate Tumba en el suelo O sea Y ya ves tú La gente Lo que voy a hacer Deslizándose Eh... O sea Que... Que lo mismo Y... Ves a uno Que está pujando Por ahí Y de repente Está deslizando Deslizado por el suelo O sea En vez de agachado Deslizado Así Tumba Así que... O sea No gasté los pagos Otra cosa igual Eh... Creo que si te metías A salvar el mundo También pasaba la inactividad De tres días Para que diga Bueno Me voy a meter A salvar el mundo A conseguir los pavos Esos tres días De inactividad No puedo jugar Ni modo creativo Ni... No puedo jugar Nada de Fortnite Ni... Salvar el mundo Ni... Battle Royale Nada Nada Así que chicos Nos vemos Adiós